y hola 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 buenas noches amigos y amigas soy sebastián izquierdo esto es capitalismo revolucionario y este primer capítulo con jean debiese uno de muchos que van a venir para retomar lo que era muy tarde para la izquierda esta vez dos dos veces a la semana mierda me estoy escuchando a mí mismo pero en un segundo ahora está en el fondo claro porque vamos a retomar lo que va a ser muy tarde para la izquierda los días martes y jueves martes y jueves vamos a tener muy tarde para la izquierda a partir de más o menos esta hora es decir como de las nueve a las diez una cosa de una hora no esas cosas de dos horas que se ante la chica la chica la chica la ya bueno la chico a una hora maldita sea a mí me gusta hablar largo ya hola ya cómo estáis me gusta monologar harto bien si ayer estuvo hora y media estuvo entretenido muerte con una gripe terrible por eso bueno el seba me invitó a grabar iba a ir pero ando con una gripe tremenda y no quiero salir así menos de noche y mañana tengo que ir a grabar con hermógenes entonces para estar mejor para ir mañana que si es obligado que esté en físico yo mañana llevo los niños al dentista pero el jueves podría venir para acá mira tengo un compatriota tuyo que tiene un canal de youtube que le ha ido más o menos bien que va a estar entrevistado el día jueves y que tiene un canal de youtube donde él realiza crítica política de los artistas de rock el es metalero rockero y entonces toma estos artistas de rock que son chavistas que son que son pro bolivariano que una dando vuelta el de sistema fadao en el de el de roger waters etcétera y los hace mierda en unos vídeos donde los critica y todo eso entonces el estudio de su canal es un canal no es muy grande pero tiene harto potencial para crecer y lo invité para una entrevista el día jueves así que el jueves vamos a estar igual el jueves voy a andar por el centro no está confirmado pero el juego lo más probable es que esté con él y sería bacán si ya viene para acá y graba conmigo vivir en vivo y en directo que es como yo creo que yo creo que si es posible la gracia del asunto oye ya tenemos primero que nada que hablar de que guaidó valió callampa que el levantamiento militar valió hongo y los gringos puta trump no no quiere caer en la trampa de putin explayémonos un poco de eso porque nuestro tema central es el tema este de ar de la información que nos llega así como bajo una información muy buena claro que no llega por la r es muy crítico todo lo que sabemos de r nos va llegando así como por gente que no le diga a nadie pero yo les cuento que a mí la verdad yo yo voy a decir la verdad yo tengo oídos en todas partes yo también lo que yo quiero y lo que no quiero no lo digo porque obviamente la si es de la izquierda lo digo al tiro pero si es de nosotros igual tengo filtros porque no hay que arruinar a nuestro sector aunque algunos nos parezcan de nuestro sector yo tengo unas papitas brutales de la de la reunión de alcaldes que se realizó anoche en la reunión de los alcaldes de chile vamos pero mi fuente me dijo por favor que no las que no las hiciera públicos a mí me dijeron ahí me dijeron públicos todavía ahí me dijeron directamente ya pasa esto en AR y quiero que lo hagas público así que ve que se te ocurre y yo como obediente que soy dije bueno voy a hablar con seba izquierdo que como AR les encanta mirarnos sobre todo cuando estamos los dos así que creo que a veces el mejor rating que tenemos es como la directiva de AR para lo que decimos yo también creo ya bueno entonces entramos en batalla primero y todo esto que pasó en venezuela que pasó de nuevo volvió a pasar que todos dijeron vamos a sacar a maduro y mira yo yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces la oposición está falsa que es como chile vamos ha hecho eso mismo mira desde desde el año desde que llegó chávez del año 98 dicen que es falso que que ya va a caer que no sé qué que se está yendo y es mentira y la ciudadanía la gente la clase media ha tenido un sinfín de victoria como por ejemplo cuando chávez perdió el referéndum y el referéndum que para cambiar la constitución que hizo y cuando bueno en fin cuando chávez renunció por ejemplo que fueron momentos históricos y que la oposición el comillas golpe que en realidad fue chávez mismo que se organizó chávez se asustó chávez y chávez renunció eso fue lo que pasó y la oposición que hizo siempre ha jugado para chávez siempre ha jugado para atrás porque porque ellos quieren que les sirvan el poder en bandeja de plata y el podemos algo como la dc en la época de lópez exactamente hay algo como la s cuando apoyó a pinochet exactamente antes y cuando también también se tomaron el poder y les pasaran el poder a ellos que no es gracioso los mismos que dejaron la cagada porque todo esto empezó cuando esto empezó con alessandri pero cabe resaltar que la dc fue quien empezó a meter el discurso de izquierda y revolucionario con la revolución de libertad como lo llamó fred montalva y gracias a eso llegó ayer apagaron los hueones porque la misión de la dc era escorar a la derecha hacia el centro para que para quitarle el espacio a los marxistas y esa era su visión es ser su estrategia digamos un poco parecía la estrategia que tiene piñera ahora sí y lo que hicieron fue radicalizar el país y la izquierda exactamente y ahí quedó la escoba y bueno la gente también se dio cuenta que la que la izquierda no funcionaba si la 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 gente normal el pueblo sabe que la izquierda no funciona y sabe lo que viene es una minoría enojaron conmigo pero yo en el instagram dije que prefería tener de presidente a la beatriz sánchez que un liberal es que al final al fin y al cabo termina siendo por lo menos uno con beatriz sánchez sabe que va rápido a dónde va pero y el pueblo lo menos despierta o alguno despertará sigue como pasó durante la upe porque la gente se enojó pero pero con los liberales uno no sabe por dónde va si ese problema uno sabe mira con los liberales uno tiene una sola certeza que va que el proceso de decadencia va a continuar de forma sostenida y lenta sí exactamente la cuestión es que esta gente de la oposición que son liberales y son socialistas eso es lo que hay socialistas liberales socialdemócratas todos de izquierda porque son todos de izquierda de la internacional socialista cosas que ya la gente que yo repito hasta hasta que ya a mí me fastidia repetirlo pero la gente de verdad cree que en venezuela hay una derecha se inspira mucho en margaret sácher yo sigo mucho a la corina machado en el instagram y se inspira mucho en margaret sácher para su discurso para su pero pero maria corina hace rato maria corina se dice liberal si no es lo mismo mira te voy a decir algo yo le tengo un poco de compasión a la gente que estando en venezuela buena argentina o en infiernos de ese tipo se hacen llamar liberales porque ellos se sienten de la más extrema de las derechas y que yo yo creo que no porque al fin al fin al cabo aló ya no sé qué pasó se se fue a nadie pero volviste volviste al fin y al cabo los liberales que se dicen liberales terminan siendo siempre liberales pues son zurdos si ese es el problema no hay nadie que se diga liberal que sea de derecha porque de verdad o que llegue al gobierno y sea derecha no claro pero si tú eres venezolano vives en venezuela o vives en argentina y te declaras liberal es porque te sientes el más derechista pero no es la verdad no 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 es la verdad y yo me declaré liberal y no era verdad compadece de su subjetividad por un rato no puedo no puedo porque lamentándolo mucho es a los que no les perdono que sean liberales la gente que vive en chile en eeuu a esa gente no pero porque te digo pero porque te digo que no sirve porque esa pasividad que tiene el liberal y es ideología liberal de la república y no sé qué la democracia y un montón de mentiras que que venden sencillamente terminas atornillando para el lado del gobierno y maría corina puede tener un discurso bien incendiario que yo y que la ayuda de los gringos que yo como persona que ha militado en el partido de maría corina después puedo decirme que a fundador del partido en mi estado porque puedo decirlo con propiedad y la maría europea te lo puede confirmar estoy con un amor platónico por la maría europea que lo llevo embarazada un año está embarazada y no sabía de quién está embarazada eso no sé porque me imagino no sé que la maría europea me tiene así como encandilado y no y no precisamente por la belleza no es la más linda de las mujeres sino por su forma de hacer por su por su forma de hacer las cosas por su problema es que mira imagínate que una mujer me enamore por los huevos que tiene pero me dieron con un amor brutal daniela vega daniela vega daniela vega si es de una mujer con huevo que esta oposición siempre y liberal siempre atornillado para ese lado porque aunque tenga un discurso muy incendiario como lo podría tener frey montalva en cuanto a la a la izquierda los liberales lo pueden tener en cuanto a la derecha pero en acto terminan siendo igual de tibio y eso es lo que le pasa a maría corina si es lo que le ha pasado por eso maría corina no ha surgido y no va a surgir punto porque a la hora de la de la chiquita como decimos en venezuela a la hora de la verdad termina siendo tibia y ahí se va todo para atrás y eso es lo que y obviamente por último como tú dices si ella es más a lo tácher si ella es más a lo derecha que se yo mil veces más a lo piñera porque piñera en venezuela sería un derechista o sea imagínense el nivel pero la cuestión es que obviamente al lado de esta oposición que socialista que es de izquierda que toda la todo el rato ha atornillado por al lado de maduro y de chávez que cree que van a solucionar todo por voto y democráticamente entonces ahí está el problema yo a la mud hace rato hace mucho tiempo no les creo yo tengo yo debo tener 10 que tengo 25 años yo debo tener 15 años repitiendo que lo de venezuela no va a salir por votos y que el gobierno es comunista y la gente se burlaba de mí aunque el partido de gobierno se llame el partido socialista unido de venezuela y aunque estén aliados con los cubanos hoy la gente me no me nadie me reconoce que soy un profeta ni nada por el estilo pero hoy toda la gente anda igual de radical que yo ya yo no soy radical digamos porque ya yo sé lo que es venezuela ya yo sé para dónde va y va a ningún lado venezuela necesita un pinochet y como dices tú trump va a ser hasta donde puede y hasta donde la oposición estas que no sirve yo lo único que siempre le ha apoyado a mi abuelo que es comunista pero del libro no es comunista militante ni nada por eso lo quiero y nos llevamos bien y que también he estado de acuerdo con chávez y con maduro lo único que estoy de acuerdo con los comunistas es que la oposición venezolana no sirve y por eso estamos así porque si sirviera no habría comunismo y ese es el gran problema que hay en venezuela y eso va a seguir guaidó es un ser patético amoral su señora que ahora se la cree que es el otro problema que hay en venezuela que cada vez que se lanza el marido las mujeres se creen en la en la en en el estatus político de hacer política y no saben nada son unas ignorantes la mujer que acá en chile son muy cultos los políticos por o que los obradores muy cultos pero imagínate que morir no es una lumbrera son más culto que la oposición venezolana eso te lo aseguro que son uno que la oposición venezolana es la degeneración final pero 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 por qué si la cosa está en la última porque la verdad es que el régimen no tiene ni para alimentar a su más cercano yo ya veo que en un par de años más maduro va a empezar a adelgazar y y aún así los militares no se levantaron qué ocurre es que los militares es que la gente cree que venezuela tiene un régimen militar no sé como el de chile como el de argentina o hasta el de méxico aún venezuela tiene un régimen militar como el cubano eso no es un régimen militar ni es nada eso es una cúpula corrupta de arriba y va de arriba abajo que se dedica al narcotráfico entonces no es muy dedicarse al narcotráfico pero si con las sanciones ya no te puedes comprar ni una barra de pan entonces que tienen donde seguir comprando por ejemplo sabes dónde estaba viajando la presidenta del consejo nacional electoral estaba por allá en turquía por allá por esos lados entonces barra de pan y de oro siempre van a tener a quien comprar mira claudia silva volver volver te pregunta qué onda la derecha en venezuela no hay derecha desde el que pero hay unos cabros que están fundando el proyecto republicano no sé que hay muchas cosas yo conozco a uno que son los repúblicos los que es con con no sé si lo han visto por internet alberto francesca un señor que fue marxista muy elocuente de la y me cae muy bien somos amigos y son varias personas que están en miami que sé yo que llevan ese proyecto yo estoy en un grupo de ellos ellos me caen bien en lo más derecha que conozco pero no nos pregunta que qué opinamos de agua viva y yo la verdad es que me siempre me lo nombran pero nunca me he puesto a ver a yo en acuaviva yo en acuaviva es interesante siempre me parece me ha caído bien porque me ha parecido un tipo que tiene la cuestión clara y la dice sin anestesia y eso en venezuela significa que eres el anticristo entonces todo el mundo lo detesta por eso ahí me cae bien una vez me invitó a su programa pero no pude estar y quedamos pendientes pero hoy tengo el vínculo con acuaviva creo que lo hicimos por twitter y como me suspendieron no pero pero lo hice me entiendes por ahí está el vínculo un día hay que comunicarse con acuaviva y hacer uno un muy tarde pero yo creo que estaría interesante vive en londres creo por allá sí 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 creo que está en londres si no si algo se dé algo se dé los militares en venezuela tienen supermercados con stock suficiente para mantenerse lo dudo lo dudo pero pero comida consiguen ya les ha puesto más complicado porque antes iban a aruba y algo está al lado y aruba les da comida pero ya no pueden ir ni a uruguay a colombia entonces ahora tienen que ir más lejos y eso va a ser que que apriete más el régimen pero ahí tienes a cuba se va cuba tiene 60 años en ese plan 60 años y el régimen ahí está pasando hambre la gente pasaba hambre ahí me da risa las denuncias pero qué importa que sea una isla y corea del norte no es una isla tú dices que el régimen venezolano se empezará a parecer a corea del norte no o sea no nunca jamás en la vida digamos con esa seriedad que tiene corea del norte y la rigurosidad pero eso es típico a lo más disciplina yo creo que los venezolanos son incapaces de hacer algo disimulado en la vida cuba tampoco tiene desfiles así porque es que este es el socialismo tropical por el bueno en guayabera y fumándose un habano y ya está y comiéndose un mango tomando su ron y comiéndose un mango es rasca el caribe de huevos obvio que es rasca esos países estaban azotados por piratas caribe significa rasca y también significa minas ricas pero sobre todo significa rasca y piratas pero si el caribe de dónde vienen piratas del caribe y toda esa cuestión si el caribe estaba lleno de piratas y era una rasquería y cada quien hacía lo que le daba la gana max 808 me dice se va tengo una duda los confederados no eran demócratas yo creo que en eeuu nadie es demócrata se refiere al partido demócrata si en los confederados eran del partido demócrata ahora la bandera confederada que yo llevo en mi gorrito representa el derecho de secesión y la supremacía de los poderes locales por sobre el poder central es una bandera que reclama la descentralización y el derecho digamos de cada pequeño pequeña parte de una nación a gobernarse a sí misma independiente de la nación entera no dejando de ser parte de esa nación sino que teniendo una administración propia yo soy del bando de abran lincoln dice omega que van a haber misiles balísticos internacionales venezolanos no sé y lamentando mucho ahí quedó venezuela y quedó guaidó esta gente sólo sirve para hacer show y no sé qué pero cuántos militares crees tú que se le hayan verdaderamente plegado al guaidó ese en el show que se mandaron a principios de mes mira eso fue una primero sacaron a leopoldo de su casa porque leopoldo tenía casa por cárcel porque se le dieron vuelta a los militares que estaban cuidándolo exacto y ya está o se le dio vuelta a un alto militar que estaba cuidando y ya está o alguien con el rango para decir fuera dejen de custodiar dejen que salga ya y cuántos porcentajes del ejército crees tú que se haya revelado nada, nada, sí ¿en uno? no sé cuántos habrán sido yo creo que habían tipos con metralletas tuviste un par eran unos que unos máximo 10 yo creo que estoy exagerando si digo 10 porque yo no vi no, no, era yo vi varias fotos y puedo pensar que eran más de 10 claramente pero no era un pelotón, ¿me entiendes? y recuerdo cuánto tampoco, pero eso es solamente en Caracas se habrán revelado en otras partes del país no ¿serán unos? ¿serán un 1% del ejército o no? no, no creo si es que y lo importante es que se revele el alto mando y el alto mando es Chaví eso es imposible de pedir sí, el alto mando es Chaví y Bolivariano y viven del narcotráfico eso esta gente así no va a salir esa estrategia de de enamorar a los militares no va a funcionar porque esta gente no son militares son narcotraficantes y con los narcotraficantes no sirve que patria que no sé qué como ir a hablar con la mafia y no sé que tú dices que los uniformados venezolanos no tienen ningún sentimiento patrio no nada que ver nadie ninguna persona que de verdad se diga uniformada y militar y qué sé yo va a permitir al pueblo pasar hambre y además volver el ejército una cuestión de narcotráfico yo creo que es algo lógico aquí el general Pérez Jiménez antes de disparar contra Venezuela ¿qué hizo? prefirió irse agarró la vaca sagrada y se fue del país y eso es lo que hace la vaca sagrada así se llamaba el avión y eso es lo que hace generalmente el avión se llamaba la vaca viste si el trópico es muy flight el Batista hizo lo mismo Batista antes de de ametrallar de caer la plomo al pueblo cubano agarró y se fue y es lo que generalmente hacen los militares y la izquierda nunca lograba reconocer pero es la realidad y a quienes mataban los militares obviamente a los rebeldes y a los comunistas que generalmente eran los mismos si eso es todo el asunto me dice Max 808 Seba los soviéticos entre paréntesis durante el régimen de Stalin principalmente ¿cómo mantuvieron su economía? es súper simple yo creo que tú mires el mapa de la Unión Soviética que dejó Lenin el 22 y el mapa de la Unión Soviética que dejó Stalin cuando se murió por ahí por los 50 no me acuerdo el año exacto y tú te das cuenta la cantidad brutal de territorios que fueron anexados y cuando tú conquistas un país puedes saquearlo y una de las bueno ¿cómo se ha mantenido el régimen cubano económicamente en los últimos 20 años saqueando Venezuela? tú conquistas otro país y lo puedes saquear y lo puedes parasitar y después cuando ya se te acaba cuando se te va al carajo bueno conquistas otro país y lo parasitas de nuevo es un estilo romano digamos que los romanos los romanos producían pero igual los romanos cuando dejaron de expandirse empezaron a tener problemas económicos porque pasaban su economía en llegar a un nuevo lugar y expropiar los recursos digamos por el impuesto saquear ya quiero quiero que pasemos al tema de AR y que nos contéis el jugoso cagüín que hay que poner masacar a la luz bueno yo de verdad miren me encantaría me encantaría poder sacar los cagüines de la reunión de de los alcaldes de los alcaldes de Chile Vamos que se realizó ayer por ahí hay unos hueones que tienen que tengo hartas ganas de demoler destruir aplastar pisar destrozar destripar ¿no es cierto? ustedes saben mis mis lineamientos en temas de alcaldes yo soy pro cativarriga y anti labín lo cual suena contradictorio para los que no entienden las dinámicas internas del clan labín pero bueno pero no voy a decir nada no voy a decir nada porque me pidieron por favor mi fuente me pidió por favor que no diga nada así que 53 murió Stalin claro así que vamos con el cagüín tuyo el mío está todavía vetado ya me lo van a decir ya suéltalo suéltalo pero todavía vamos con el cagüín importante Acción Republicana como todos ustedes saben se ha negado a ser partido y es más plantear el tema es como es un tema tabú no se puede plantear directamente bueno me comentaron hace unos pocos días que el lunes en la reunión de Acción Republicana llegó don José Antonio Cas con voz casi de ultratumba casi quebrándosele que tenían que ser partido y por qué tenían que ser partido y tenían que ser partido ahora porque nueva derecha se está organizando y se está moviendo entonces qué te parece Sebastián izquierda que van a ser partido sí o no 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 me refiero a la cuestión de que bueno que ahora son partido pero porque sienten una presión porque sienten una competencia es evidente que lo que hemos hecho como nueva derecha y aparte esa era una de nuestras intenciones en el fondo nosotros decíamos formamos nueva derecha para ser partido o en su defecto presionar Acción Republicana para que se haga partido esos eran los dos objetivos que eran codependientes digamos mientras más nos acercáramos a fundar un partido más Acción Republicana se iba a sentir presionada y creo que la presión habría sido mucho más potente si lo hubiéramos hecho todos juntos pero la gente que fundó Fuerza Nacional digamos no honró su compromiso inicial de ser parte de nueva derecha bueno más que nada por los personalismos del señor Carlos Mesa no tengo no tengo rencores hacia él pero siento que no fue correcto lo que hizo fue una actitud muy liberal la que tuvo me gusta esa acepción no es que la palabra liberal tiene varias acepciones y hay una acepción de la palabra liberal que es persona que tiene una moral relajada digamos o que no tiene claro pero que no que no que no es no tiene palabra es de la de ser en su 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 integridad moral tal vez por eso Ayn Rand que era la campeona de la integridad odiaba a los liberales bueno cualquiera que tenga moral odia a los liberales yo creo que eso es una más entonces lo lo el Carlos Mesa el abogado con su grupo hicieron Fuerza Nacional que si ese si esa fuerza habría sido conjunta con nueva derecha probablemente habríamos podido presionar de mejor forma el hecho es que están presionados ya por dos fuerzas están también unidos por la fe que no está presionando pero está fundando partido Karen Raja en sus ojos y en sus filas digamos entonces Acción Republicana está viendo que también si se mueve hacia Chile vamos pierde gente no sé no sé qué tan claro lo tengan eso no sé qué tan claro lo tengan porque pero es que está frente a sus ojos porque la bueno vamos vamos a ir al grano que es lo que nace y hablar con directamente de la cosa primero el problema de Acción Republicana no es que sea partido no el problema es que José Antonio Kast tiene un equipo que no sirve entonces ya hay un montón de pendejos que no saben qué hacer y tienen un montón de plata y una oficina y un partido un movimiento y tienen miles de militantes y están ahí como ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vamos a criticar a Sebastián Izquierdo Jandevianza y todos los días juntémonos en la sala de reuniones que cuesta no sé cuántos millones de pesos al año y dediquémonos a criticar a Jandevianza y se abstiene izquierdo porque obvio eso es hacer política de alguna manera no y bueno yo creo que parece que se están dando cuenta yo no digo digamos las copuchas de pasillo ustedes saben que la política y sobre todo la chilena está llena de copuchas de pasillo estúpidas si yo dijera si yo dijera acá las cosas lindas que han dicho de mí personas de acción republicana que lo puedo decir con nombre y apellido y ojalá que lo nieguen ojalá que lo nieguen porque no van a poder mira yo se ponen a temblar yo sé que yo sé que quienes nos ven que probablemente siempre nos vea alguien de acción republicana sabe que es así pero como yo no juego a fuego cruzado no me interesa las copuchas son para las señoritas y como yo soy hombre porque tengo pene hasta el momento sigue siendo así y no tengo intenciones de mutilarme yo le dejo las copuchas a las señoritas y luego hablamos de yo creo que es así es muy sencillo a mí me educaron así y yo creo que es verdad ya oye pero Jan fuera de los Cahuines y de todo el Chimuchina que porque acción republicana es el movimiento de la Chimuchina vamos al al tema se va a hacer partido o no y la pregunta más importante que yo me hago si acción republicana se hace partido esos militantes importantes de alto rango que tiene acción republicana que todos sabemos que son UDI que son RN que son Evópolis van a renunciar a sus partidos para firmar por acción republicana como partido político yo creo que no voy a buscarle chívolos yo veo muy cómodos a todos los militantes que apoyan acción republicana y están en sus partidos respectivos yo veo muy cómoda Camila Flores por ejemplo yo no creo que Camila Flores se mueva de RN porque ella sabe que ella tiene un nicho bueno primero que empecemos porque RN es una bolsa de gatos ustedes lo saben voy a abrir aquí los comentarios para poder y no creo que ella tenga intenciones de irse para allá por último Urrutia que está sin partido pero de resto no creo que ninguno ¿Urrutia sin partido lo echaron de RN? yo creo que él se fue pero ese iba a ser el cauce natural no era obvio que tenía que irse pero mira ¿sabes quién está transmitiendo? y alguien como Moreira eventualmente no van a aguantar yo yo me acuaviva está transmitiendo en vivo ahora también que yo me acuaviva está transmitiendo ahora en vivo está transmitiendo está transmitiendo Acuaviva y está transmitiendo Johannes Kaiser estamos toda la derecha de internet en vivo en este momento oye yo creo que es obvio que Moreira Urrutia y otros más van a salir de sus partidos van a salir de Chile Vamos va a haber una fuga yo creo que no yo creo que no porque es que el empuje bueno lo mismo lo dijo el mismo Rojo Edwards me mandaron un video me mandaron un video sobre voy a compartir pantalla para mostrarlo sobre cómo son las reuniones del Chile Vamos espérame un poco déjame compartir pantalla me lo manda mi amiga la bobadilla a ver vamos primero a clickearlo muy bien ahora comparto la pantalla dice no lo veas entero porque es un loop espérate pero no sale no lo sé qué quieres hacer tú no lo sé qué quieres hacer tú no lo sé acción republicana la triste realidad pero el problema como te digo es que acción republicana me lo manda a alguien que ha estado en reuniones de acción republicana acción republicana quiere por vida de dios emparejarse con Chile Vamos y es la táctica que han tenido muchos dentro de acción republicana entonces no no veo no le no le veo sentido a que la gente se vaya a salir de Chile Vamos para ir a acción republicana mientras que acción republicana en Chile Vamos lo odia como quien odia quien odia quien en Chile Vamos acción republicana es mínimo el diablo es el equivalente de la maldad bueno el Felipe Castro andaba hablando ahí de que la extrema derecha la extrema derecha la extrema derecha la extrema derecha si Castro es extrema derecha nosotros somos ultra hiper hiper extrema y nosotros somos los comunistas almighty derecha al máximo somos los comunistas de este lado si claro si si y Castro es una persona normal o sea si Castro es extrema derecha nosotros somos como una especie como de oligofrénicos derecho porque porque Castro es como es un viejo cristiano que como que quiere que las weas anden más o menos bien pero así como extrema derecha no o sea Castro no haría Castro no haría digamos todas las cosas que se nos ocurren a nosotros a ver Pinochet está muy a la derecha de Castro nosotros estamos muy a la derecha de Pinochet así es nosotros nos hemos dado el poder a la DC por ejemplo empezando por ahí pero la la Camila Vallejo quería hacerle Dracarys al pueblo de Chile nosotros le queremos hacer Dracarys a la Camila Vallejo nada más al partido comunista se acabó completo bueno a la Carlos Cariola no porque si yo me la llevo a mi casa la convierto en facha en dos noches en una en un ratito entonces mira yo yo creo que que sí Acción Republicana tiene todo para concretar su 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 intención de ser partido yo creo que eso no les va a complicar nada pero no va a cambiar nada no va a cambiar la dinámica no va a cambiar la forma en cómo funciona habrán uno que otro cambio pero pero el gabinete que está está y como Cass no tiene la intención de sacar a nadie porque no sé yo yo funciono como una empresa y en la política hay que ser igual o tiene un equipo que es mediocre sobre todo que es mediocre el ángel A el ángel A que es un recurrente acá de los lives dice Cass piensa igual que mi papá y mis tíos mi abuelo es un más frígido sí sí no es nada del otro mundo Cass no tiene ideas radicales Cass simplemente quiere volver el rumbo a no sé al primer gobierno de Elwin una cosa así no sé la verdad Cass es como esta es la cuestión que el otro día yo le mandaba al Fernando Díaz Villanueva un audio porque yo escucho su podcast diariamente él es un liberal decente que es algo difícil de encontrar digamos es un liberal que no es liberal porque sí porque sabe mucho y si sabe mucho no puede ser liberal y tiene tiene valores morales y tiene integridad nos va mintiendo y inventando cosas por la vida eso entonces eh aquí voy eh Cass eh o sea entonces le mandó un auditor creo que de México o de algún país por ahí digamos del norte de nuestro continente pero un país hispano por haber sido Guatemala no sé por ahí usted sabe le mandó un audio diciéndole que si que si boxe en extrema derecha entonces bueno eh lo que dice el Fernando Díaz Villanueva que boxe es un partido conservador normal clásico de toda la vida entonces yo le mando un audio diciéndole ¿sabes qué Fernando mira las ideas de boxe eran el centro en Chile hace 20 años las ideas de boxe eran las ideas de lago Lavín Lavín cuando compitió contra Lagos el año 99 Lavín estaba a la derecha de lo que hoy día es boxe que es considerado extrema derecha estaba a la de Lavín estaba en esa época Lavín del 99 estaba muy a la derecha yo veía las discusiones políticas tenía 11 años y me importaba mucho el tema siempre me importó mucho el tema así con una inquietud política importante y veía los debates veía las noticias veía la franja Lavín de 1999 está muy a la derecha del José Antonio Castro y Díaz y Lagos de 1999 está más o menos en la misma postura que José Antonio Castro y Díaz pero Lagos de discurso porque a Lagos en hechos pero estoy hablando de cómo era el discurso cómo era la performance política estoy hablando de una cosa estética de una cosa de las palabras que se usan Lagos hablaba de Chile que Chile era hermoso él amaba Chile Lagos hablaba no decía que creía en Dios pero hablaba del pueblo cristiano hablaba de los valores hablaba de la familia chilena o sea yo creo que Castro está como en ese discurso a nivel estético discursivo a nivel del mensaje político está como Lagos 99 por eso te digo en qué momento la concertación pasó a ser de extrema derecha eso me gustaría a mí que me explicara en un gobierno en un gobierno de Castro sería como volver a él en el mejor de los casos porque Lagos dejó la escoba y Frey Ruiz Tagle pero tal vez con Elwin digamos fue lo donde menos hizo cambio donde más el sistema se mantuvo sobre todo porque había la transición todavía entonces yo creo que sería ahí el regreso a Chile pero como dices tú no es volver a no sé a los Chicago Boys bueno él dice que pondría José Piñera de ministro ahora habría que ver José Piñera ojo José Piñera no es Chicago yo a mí este los liberales los liberales se han robado en la historia Chile fue convertido en un país como es ahora por un conservador de constitucionalista de la Universidad Católica y un economista de Harvard los Chicago Boys fueron los de Pizarra pero los que tuvieron las ideas los ideales los que plantearon el nuevo Chile fueron José Piñera y Jaime Independiente que yo tenga muchas diferencias con ella independiente que José Piñera igual se autodefine liberal aunque yo le diría por favor que deje de insultarse a sí mismo aún así esos dos esos dos seres humanos digamos fueron los que impulsaron Chile y todo el mundo dice el cambio que hicieron los Chicago Boys ninguno de los dos era Chicago Boys los Chicago Boys estaban en la pizarra los Chicago Boys estaban en la pizarra los verdaderos transformadores de Chile son un economista de Harvard y un abogado constitucionalista de la Católica un conservador y un autoproclamado liberal que yo en realidad diría más bien que es una persona es dejar los buenos economistas a los buenos economistas les da por decirse a sí mismos liberales cuando no tienen nada de liberales yo creo que José Piñera no está de acuerdo ni con los niños trans ni con la invasión de musulmanes a Europa así que de liberal creo que poco debe tener la verdad pero los buenos economistas tienen el rollo de empezar a decirse liberales no sé es como una moda la hueá porque si te dices conservador o cualquier cosa por el estilo te van a cribillar la típica tienen que ocultarse de alguna forma no sé si Jaime Guzmán estuviera vivo no sé si se iría liberando no me extrañaría por el camino que ha tomado la UDI pero bueno esa es la realidad hoy de acción republicana yo creo que si se van a hacer partidos creo que tienen la gente ahora más allá de eso no sé si van a seguir en su sendero mediocre entonces no no es mayor a mí lo que me sorprende sí es que el trabajo que hemos hecho en Nueva Derecha haya llegado haya puesto entre las cuerdas a José Antonio y eso es que vamos empezando si vamos empezando y ya logramos poner en jaque a José Antonio en un tema que a mí el Espino dice Vigy no era Chicago y fue quien estabilizó el modelo después de la crisis del 82 entonces este mito de los Chicago es como el mito de que los liberales de la ilustración inventaron el capitalismo y que los liberales de la ilustración crearon la república norteamericana no es cierto no es cierto no más los liberales de la yo sabí que yo creo que la correcta definición de la palabra liberal debería ser personas sin ideas propias que se dedican a robárselas a los demás y tomar mérito por ello y Ayn Rand escribió un montón de cosas y ella odiaba a los liberales y después una vez que se murió los liberales tomaron toda su obra y dijeron Enranda era liberal y yo estoy seguro yo después de todo lo que he trabajado en términos intelectuales para desarrollar una nueva hermenéutica para la derecha en desarrollar una nueva teoría política para la derecha una nueva doctrina una nueva teoría ética y filosófica para la derecha yo estoy seguro el día de mañana cuando yo me muera ahora me atacan me hacen páginas Sebastián Mamerto las ministras liberales pero yo estoy seguro que después de pasados los años yo me voy a morir y en 50, 60, 70 años después van a andar diciendo no, mira como dijo Sebastián Izquierdo porque son unas personas ladronas de cerebro yo me he dedicado a decir un satánico un comunista satánico a mí me gusta es comunista yo me he dedicado a decir con todas sus letras que soy conservador me da igual si dicen oh proteccionista me da igual soy conservador yo tengo claro mis ideas para que el día de mañana por favor no me estén diciendo que Yang es liberal no gracias a esa secta no me uno no vale la pena mucho mucho cóctel mucho perder el tiempo y no hacer nada pero pero sí como dices tú los liberales son parásitos y los liberales que que no son liberales que son conservadores como John Locke por ejemplo o Adam Smith que son conservadores tal vez sus ideas eran nuevas o revolucionarias para la época que no eran nuevas ni revolucionarias sino que sencillamente estaban observando el escenario político primero John Locke y luego económico de Adam Smith y lo describieron y con eso sacaron una estría eso fue todo lo que hicieron pero ellos se refieren obviamente a los que no sirven a Rousseau a Voltaire a todos los ilustrados supuestos de la revolución francesa que llevaron devastación a Francia y al mundo todavía estamos pagando el Rousseau y al Voltaire y todo eso así es a todos los vagos y zurdos de la revolución francesa que no trajeron nada bueno lo dijo Edmund Burke años antes de que ocurriera la revolución francesa pero no le reconoce no reconoce nada cuando ustedes vean que no se habla mucho a Edmund Burke le roban las frases y se las atribuyen a Winston Churchill a Edmund Burke le roban la frase esa frase que dice lo único que necesitan los hombres malos para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada que es de Burke la ponen en los memes y le ponen entre comillas y ponen a Winston Churchill es que tú sabes que como Churchill son páginas liberales por supuesto como Churchill ganó la guerra digamos y luego ahora se la adueñan pero es que ese es el problema o sea da igual que sea el partido básico y rápido Ronald Reagan y Margaret Thatcher ¿de qué partido eran? partido conservador partido republicano conservador ¿y quiénes se los han adueñado? los liberales y uno va al FBP y hay un cuadro o una taza con Margaret Thatcher pero cuando uno dice que la tipa era conservadora que no le gustaban las feministas entonces tú eres malo eres malo porque estás diciendo la verdad y digo no, si no hay un gobierno los gobiernos libertarios de libre mercado digamos han sido gobiernos conservadores no hay ningún gobierno liberal que haya tomado políticas en economía liberales que llaman no lo hay si es la realidad y en Latinoamérica igual los gobiernos conservadores siempre han sido los que han tomado políticas de apertura económica igual que la tradición gringa acá Max808 me pregunta ¿qué opinas de la meritocracia? y yo tengo un problema con el concepto meritocracia voy a explicar mi problema yo no es que esté en contra de la meritocracia sino que mi problema es que normalmente se utiliza la idea de meritocracia para empezar a definir los méritos y yo creo que nosotros bueno yo con una una profunda convicción una profunda convicción de moral y de derecho naturalista soy naturalista una profunda convicción naturalista desde hace mucho tiempo probablemente desde que nací que siempre he sido naturalista nunca he creído que lo bueno y lo malo no lo podemos sacar del culo y inventarlo eso me parece que es una tontera algunas veces he estado equivocado sobre lo que es bueno y lo que es malo porque no he sabido observar adecuadamente la naturaleza y en ese sentido yo me pregunto vamos a ser meritocráticos en el sentido de entregarle el poder o entregarle la fuerza o entregarle la riqueza o lo que sea vamos a establecer esas jerarquías basadas en el mérito o en función del mérito que se le ocurre a un hueón y que se lo saca del culo o vamos a basar esas jerarquías de mérito en el desempeño real de las cosas y ahí es donde yo veo que el capitalismo funciona porque el capitalismo te dice a mí no me interesa si mil personas encuentran que tú eres buena persona a mí me interesa si la realidad demuestra que tú eres buena persona y cómo lo demuestra por ejemplo si yo voy a ser un empresario de la metalurgia esto es muy muy randiano lo que voy a decir si yo voy a ser un empresario de la metalurgia mi mérito no puede estar en la opinión de los demás sobre mi carácter personal quien juzga mi carácter personal es el metal que yo estoy forjando y es el cliente que compra ese metal entonces si democráticamente deciden que yo no soy meritorio eso es totalmente irrelevante ahí estamos basando una moral subjetiva estamos tirándonos hacia una moral que está basada en el positivo está basado en la creación en el capricho de la mente humana si nosotros vamos a tener una meritocracia basada en la realidad objetiva en lo que ocurre finalmente cuando uno hace las cosas ¿por qué? porque ocurre en la realidad misma si eso es meritocrático porque además creo que no hay otra salida digamos que hacer las cosas como no funcionan no funciona y por lo tanto si tú haces algo que no te funciona deberías pagar por las consecuencias de tus malas decisiones eso es evidente ahora voy a poner al pueblo a decidir si tus decisiones son buenas o malas ese es mi problema porque la idea de meritocracia se usa para eso principalmente dentro de lo que son los movimientos más fascistas digamos la gente probablemente la gente de MSP también se considera meritocrática pero va a empezar a ellos a definir cuál es el mérito y ahí yo empiezo a decir esto lo define la realidad así es como funciona así es como funciona Chile uno puede enviar un currículo y uno puede tener mérito para el cargo que uno está pidiendo pero primero van a llamar a 200 personas a ver si alguno te cacha y a preguntar que cómo eres y obviamente van a mentir van a decir que eres esto eres aquello que eres no sé qué y van a poner a la persona más pusilánime o qué sé yo si la meritocracia como dice Seba depende de qué meritocracia hable porque ese es el cuento que han vendido acá de la meritocracia pero yo no veo meritocracia por ningún lado porque si hubiese meritocracia primero que nada más de la mitad del gobierno estaría fuera no estaría siendo gobierno estaría votada del gobierno me refiero no fuera de Chile aquí tenemos un nazi que dice que vuelve a la radio 5 de septiembre y el frente de orden nacional o no no ya tenemos suficiente con el acción identitaria y el MSP como para que además le metan el fondo ya pues cortenla con los nazismos sudaca que vergüenza ajena a mí me da vergüenza haber sido nazi porque esa güey de ser nazi sudaca es patética ya Seba ¿qué es mejor? ¿causar un impacto con el liberalismo leuterio? ¿causar un impacto con liberalismo libertarianismo o hablar sobre ellos? lo mejor es que los liberales libertarios sean no ser liberal sí lo mejor es no ser liberal eso es lo mejor pero estando por ahí que viene a la reforma de pensiones de Piñera hice un video sobre eso aunque creo que no me quedó muy bien lo hice hace tiempo cuando lo anunciaron yo creo que hasta el momento no me ha gustado nada de lo que ha hecho Piñera y probablemente no me guste nada más lo único que como que era más o menos o algo decentemente o algo más o menos bueno era el estatuto laboral joven pero ¿por qué joven? debería ser para todo el mundo digamos más flexibilidad laboral para todos y ahora van a inventar esta cuestión de que se va a trabajar 40 horas van a dejar al medio país cesante están siguiendo el mismo camino de Francia de Argentina de Italia donde todo el mundo está cesante y todos viven de subsidios porque los hueones han hecho imposible que se produzca que se haga trabajo disminuyendo las horas aumentando los salarios mínimos aumentando las regulaciones dándole poder a los sindicatos y así Francisco González ¿cómo? las fórmulas que destruyen los países claro Francisco González me pregunta si me agrada libertad de lo que surja mira me llevaba más o menos bien con ese liberal hasta que fue liberal y teníamos pactado un debate y desapareció entonces liberal típico liberal exacto me dicen que te deje hablar a ti así que adelante me preguntan que Yago le explica tu preferencia por el sionismo a ver yo soy pro israel pro estado de israel si eso lo quieren llamar sionismo llámenlo como quieran a mí no me interesa eso yo no creo esa teoría porque hoy ahora yo creo que los globalistas son sionistas no George Soros que es globalista él no se considera judío por ejemplo de hecho él es persona non grata él no puede pisar el estado de israel porque lo meten preso ¿y sabés por qué lo meten preso? por especulador no porque financia a jamás los misiles la semana pasada palestina lanzó más de 700 misiles sobre israel murieron más de 20 civiles israelíes esos misiles se tiran con la plata George Soros George Soros es un asesino de judíos desde que ayudó a los nazis en el holocausto confesado por sus propias palabras de que ayudó a los nazis hay un video donde él dice sin pelo en la lengua dice no mira yo me salvé del holocausto porque me hice pasar por austriaco y me puse a ayudar a los nazis a encontrar judíos y a quitarle sus cosas y a hacer acopio de las cosas de los judíos y a llevar la cuenta de los que subían a los trenes etcétera eso lo cuenta él de su boca que él participó digamos en eso entonces eso es una cosa y la otra es que bueno ahora financia jamás financia palestina que además también luz suelen lucir esvásticas entonces yo creo que nuestro enemigo se parece más a los nazis que a los judíos los judíos para mí los judíos judíos los israelitas viven en su país tienen una gran muralla al que los molesta le meten 20.000 misiles por el culo respetan sus respetan o sea defienden sus tradiciones defienden sus libertades defienden su privacidad defienden su su nación digamos y eso para mí es maravilloso hay unos judíos en Francia que apoyan la agenda LGTB yo no sé qué tiene que ver eso con Israel y están todos de acuerdo me cuesta creerlo me cuesta creer que todos los de algo estén de acuerdo en algo alguna vez digamos el problema que los judíos sí Hollywood y todo esto pero no viven y probablemente ya ni judíos son si eso es la otra cuestión si no practican la religión ni siquiera muy distinto a los israelí ¿por qué yo apoyo a Israel? porque es el muro de contención contra la locura un país de este porte el muro de contención contra toda la locura islámica que hay en el Medio Oriente entonces no sé qué quieren apoyen ustedes a Palestina apoyen ustedes ahora a la Turquía apoyen a los hermanos musulmanes apoyen a los hermanos musulmanes y el día que los decapiten por ser cristianos por ser occidentales porque los van a decapitar por lo que sea da igual no tienen que ser gay para que los decapiten basta con ser no tienen que ser cristianos para que los decapiten basta con ser occidental para que te corten la cabeza entonces ahora si ustedes se creen el cuento de que el islam es una religión de paz y qué sé yo ya es un problema de ustedes pero no digan que no se les advirtió me preguntan ¿cómo la tecnología de punta Iron Dome dejó pasar 700 misiles? no, no, no 700 fueron los que lanzaron cayeron como 400 es decir que prácticamente la mitad de los misiles fueron detenidos por el Iron Dome Israel está muy preparado y todo eso los judíos modernos ni siquiera saben de qué tipo descienden solo especulan el ser judío sí, es verdad y muchos tienen yo veo en Israel un carácter muy germánico de fundación de una nación ¿estás a favor del sistema proporcional para elegir a los representantes del congreso? como si todo el país fuera un distrito con un cierto número de asientos como en Israel y yo digo bueno, Israel tiene como el 1% del territorio que tiene Chile ¿será el 3% o el 2? no sé yo creo que por ahí está Chile es un país grande los países grandes necesitan otro tipo de congreso a mí me gusta el sistema inglés distritos pequeños un representante por distrito mayoritario súper simple y creo que varios países se mejorarían con eso Argentina arreglaría bastante su situación con eso España arreglaría bastante su situación con eso Chile también debería solucionar eso y cada representante se debe a su distrito punto no a su partido el sistema proporcional de HOM ha demostrado que nos sirve y cada vez que lo aplican vuelve a demostrar lo mismo pero bueno es el sistema que le conviene a ciertas personas por eso lo pusieron dice Jordan Peterson tiene un vínculo con Soros y trabajó en la ONU ¿qué opinan de algunas de las Peterson tiene cosas muy geniales pero no deja de ser un liberal así que como hablamos y ya sabemos y ya en el live ¿cierto? sí ahí hemos dicho acá que Peterson lo ha dicho el SEBA que Peterson trabajó en la ONU y que él sabe cómo funciona la ONU ahora eso no quiere decir que hoy Peterson tenga un vínculo con Soros no sé de verdad no podría si Peterson trabajó en la parte de la ONU que se dedica al tema del calentamiento global y el cambio climático y él ha dado a entender de forma ambigua que lo que han dicho del calentamiento global no es cierto pero no ha sido tajante no ha sido taxativo no ha sido categórico es por algo Peterson yo creo que hoy en día más que estar coludido con gente mala como buen liberal tiene miedo como todos los liberales él es liberal y tiene miedo Peterson es liberal y como buen liberal tiene miedo de la gente de la ONU de lo que de lo que todas estas mafias terribles porque son mafias terribles de verdad le podrían hacer entonces desliza desliza que la ONU esté mintiendo desliza no puede ir directamente y decir aquí está la madre del cordero estos guanes están forrando ganando plata con estas mentiras no puede hacerlo ¿ya? pero por último su miedo es real no como el de los liberales de acá que sencillamente tienen miedo porque son tontos y deciden irse contra los conservadores porque en su impotencia saben que los conservadores no los vamos a sacar de su casa a las 12 de la noche y los vamos a matar sí lógico ya andale que todos me retan que dicen que te interrumpo entonces habla harto para que después no me retan vamos a ver qué dicen ya no preocupan los judíos los chinos los musulmanes son el problema los chinos yo no creo que sea un problema la verdad es que los chinos van a seguir en su país comunista y China es un imperio por osmosis nunca se va a expandir esos cuentos liberales que lo he escuchado yo a liberales a gente como Mauricio Rojas de que China se va a vengar de visual política que China se va a vengar y va a conquistar el mundo eso no va a ocurrir China tiene muchas bocas que alimentar no necesita no necesita más entonces es absurdo cuando salen con esos cuentos de de brujas porque son cuentos de brujas China está como está y así va a continuar ojalá deje de ser comunista necesito responder a Sigfrido Casanuda que dice la comunidad judía acá en Chile colabora estrechamente con el móvil y ha condecorado a Rolando Jiménez ha apoyado leyes mordazas que opinan de esa colaboración entre el móvil y la comunidad judía yo no sé que tiene que ver eso con el estado de Israel porque cuando uno apoya al estado de Israel y uno es sionista y defiende el derecho del pueblo de Israel a tener una patria y un estado en Medio Oriente y defenderse de los musulmanes malditos hijos de perra y expandirse y ojalá ocupar todo el Medio Oriente y acabar con esa religión de mierda del Islam si es que fuera posible uno no está defendiendo a la comunidad judía de Chile ni a la de Israel ni a la de Singapur uno está hablando de un país que es Israel que tiene derecho a defenderse de los palestinos el problema es que es muy sabroso ser judío y vivir en la comodidad occidente como viven todos los judíos fuera de Israel no es lo mismo estar en Israel donde todos los días te bombardean si por eso los judíos China no va a salir a conquistar sino a robar China es lo único que hace siempre sale a saquear pero saquea donde se lo permitan la relación de China históricamente siempre ha sido de vasallaje lo que hacía China lo que hacían los occidentales que era China es que tenían verbalmente que volverse vasallos del rey de China del emperador de China para que listo pudieran comerciar con China y a China no le interesaban los productos occidentales y eso era todo China era feliz mientras más vasallos tenía y ellos se creían poderosos por eso cosa que a mí me parece en términos prácticos una estupidez y es lo que China hace hoy solo que hoy va y saquea y el cabro este que hace los videos donde critica a los músicos de izquierda y todo eso que es venezolano me dice que no puede el jueves que va a ser el martes próximo sin falta el canal del cabro se llama piel de serpiente para que lo vean piel de serpiente si tal vez alguien preguntó que 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 recomiendo o que recomendamos de Netflix yo creo que que lo mejor sería Black Mirror parece lo más serio y más entretenido eh alguien pregunta sobre la guerra comercial miren yo creo que guerra comercial es un es un oxymoron del tamaño de una catedral guerra per se implica violencia y comercio per se implica coordinación entonces mezclar guerra con comercio me parece lo más estúpido que ha creado la prensa y esto es un concepto que ha venido de los marxistas que salió de la ONU además y todo el mundo lo ha repetido como tonto que hay una que hay una guerra por el comercio o hay un comer o un intento que ya es otra cosa pero eso de no ni siquiera hay una guerra por el comercio no Trump no ha disparado un cañón y y si pinta un poco y claramente lo está ganando Estados Unidos esta competencia que hay por el mercado mundial porque lo que hay es una competencia porque tiene el monopolio del mercado mundial porque Estados Unidos se lo está arrebatando a China porque China se lo arrebató a Estados Unidos en los 90 lo está ganando Estados Unidos de nuevo ¿por qué? por cuestiones de productividad y de tener mercado más libre punto pero la economía china no funciona porque es una economía planificada por el Partido Comunista cuando la economía planificada desde un comité central ha funcionado yo creo que ya a estas alturas de la vida podría estar más que claro eso y la historia de la económica de la humanidad así lo demuestra pero siguen insistiendo en teoría fracasar y creyendo lo que pasa es que esa palabra guerra que se usa como una exageración que le gusta mucho a la prensa tal vez la prensa hace dos cosas dice mismo Fernando Díaz Villanueva y yo cuando digo una idea de otra persona reconozco que es de esa persona porque si no sería un liberal Fernando Díaz Villanueva dice que la prensa hace dos cosas simplificar y exagerar entonces la idea de guerra comercial Estados Unidos es una simplificación exagerada claramente lo es que es lo que ocurre en este momento entre Estados Unidos y China y es una especie de conflicto digamos de baja intensidad una digamos un ejercicio de presiones de uso de presión de distintas políticas para presionar a que los chinos dejen tener una serie de prácticas que son nefastas para el mundo nefastas para el comercio que son inmorales son inmorales son antiéticas y constituyen robo ¿en qué consisten estas prácticas? bueno tienen que ver con los masivos subsidios a su industria ellos piden que no haya aranceles pero subsidian generan también tienen el problema de que hacen dumping con la moneda y roban propiedad intelectual de forma sistemática hacen esas tres cosas y bueno y lo otro déjame ordenar esto entonces eso daña a todo el resto de los países del mundo nos daña a todos eso destruye economías por doquier afecta negativamente a todos los demás países entonces yo quiero que tengamos libre comercio con China yo creo que eliminar los aranceles es maravilloso pero para lograr para conseguir eso necesitamos obligar poner de rodillas a los chinos y eso deberíamos hacerlo todos los países decentes del mundo obligarlos a dejar de realizar estas tres prácticas que son destructivas y también a la Unión Europea sobre todo con la política agraria comunitaria que es la principal causante del hambre en África la política agraria comunitaria de la Unión Europea es la principal causante del hambre en África y los hueones la mantienen y la mantienen a costa también de la industria agroalimentaria de todo el continente americano entonces ponerle aranceles tanto a los europeos como a los chinos hasta que corten su bebeo y tengamos un comercio libre un comercio justo sin injusticia sin robo de propiedad intelectual sin robo sin dumping monetario y sin subsidios masivos a ciertas áreas de la industria eso es todo y eso es lo que se pide y no es una guerra pero si hay un conflicto y no es que se pongan los aranceles porque sea una política recaudatoria porque creamos que con los aranceles vamos a financiar nuestro estado o porque seamos proteccionistas no yo entiendo perfectamente lo que quiere hacer Trump y creo que todos los demás países iríamos a estarlo apoyando en esto porque es una cosa que tiene que ver con un futuro mejor donde los chinos comercian libremente pero también comercian con justicia los chinos lo que quieren es hacer dependientes a la mayor cantidad de países de su economía y la economía y la realidad es que la economía china no vive sin el comercio mundial si mañana los países que comercian con China dejan de comprar China se muere se le acaba la plata y se mueren de hambre otra vez y eso es lo que quieren hacer de nuevo crear esa dependencia porque los comunistas ven la economía como una especie de guerra y así funciona China y así funciona Rusia y Cuba y Venezuela y así creen que los comunistas funciona todo la vida para ellos es una constante lucha de que tú tienes y yo te quito y es una tribu y es lo que la gente no entiende por algo dice pero si los europeos les venden papas a los africanos y sale más barato producir las papas en Europa que en África hay un documental que habla de eso es cierto ese es el problema precisamente hacer papas en Europa es más barato que hacer papas en África por la política agraria comunitaria si los europeos dejan de hacer trampa si los europeos dejan de hacer trampa con su industria alimentaria los africanos van a dejar de pasar hambre porque van a poder desarrollar una propia eso que más lo mismo que los pollos dice los chinos van a venir a Chile a comprar terrenos producir a la industria con empleados chinos y mandar toda la producción a China por el estado chino probablemente hagan algo así los chinos ya están en Chile hace rato se le han bajado los pantalones a piñera con los chinos por algo estuvo paseando por allá tienen un amor un romance una ignorancia no conocen cómo funciona en China pero bueno hay gente que están los liberales están locos por destruir Latinos pregunta Jan sobre Venezuela pero si hablamos de eso al principio del podcast hablamos de Venezuela al principio yo voy a decir lo que siempre digo que en Venezuela no va a pasar nada que la oposición no sirve y que el régimen es dictatorial y comunista yo no tengo más nada que decir lamentándolo mucho y bueno yo les puedo hablar horrores de lo que me cuentan a diario que la gente se muere que no hay luz que no tiene ni luz ni agua hay una cosa que la gente puede hacer muy fácil se meten al google y ponen páginas de gore hay páginas que tienen videos gore entonces usted pone páginas de gore hay varias gore directo gore total no sé qué un montón de páginas de gore entonces usted va a las páginas de gore y hay un buscador todas esas páginas tienen su buscador ¿no es cierto? para ver los videos y las fotos y esas cosas y te pone Venezuela ¿ya? y va a encontrar toneladas de material de cosas horripilantes y dejando de lado México es difícil que encuentre algo así en Chile en Argentina en África ¿no? ¿no? en Rusia no en Siria tampoco Venezuela probablemente junto con México pero en México está el narco y es un país grande pero Venezuela hay un video de hecho que salió hace dos semanas donde salían unos que estaban unos colectivos sosteniendo dos cabezas de personas digamos en sangre cortadas separadas de los cuerpos los cuerpos en el suelo y le agarraban la boca y decían y le hacían ¡viva presidente Guaidó! así le movían la boca a las cabezas decapitadas de los venezolanos pero eso es lo que los medios no van a hacer eso está en parte de internet eso no es no es un invento del imperialismo señorita Carlos Cariola ni señorita digo anciana inescrupulosa y decrépita Carmen Gers no no va a haber guitarreo chiquillos tengo inquilino en la casa y está durmiendo ya de hecho ¿creen que el Estado debe ser abolido? no gracias no aquí nadie es anarquista por suerte no estamos con esos pajeos mentales ya estamos viejos para ese para ese cuento eso está bien cuando uno es cabro que uno cree que pueda abolir el Estado y no sé qué porque quiere andar metiéndose drogas y teniendo sexo con todo el mundo está bien y chupando bien bien y te mantienen tus papás genial pero cuando uno sale a la vida y se da cuenta de la realidad uno deja esos cuentos porque no funciona la vida real así bueno los venezolanos no tenemos visa para venir a Chile ni los colombianos tampoco no hay visa yo creo que eso es uno de los problemas que no hay filtro digamos lo único para los pocos países que pide visa son los gringos yo creo que sí que hay que tener mayores filtros para que no entre la lacra ni de Venezuela ni de Colombia ni de ninguna parte cosa que el gobierno no hace ni piensa hacer y eso en televisión me dice su crítica a Evópolis yo le voy a contar una cosa mira nosotros de capitalismo revolucionario fuimos a donde a donde Evópolis hace dos años y medio más o menos y les hicimos una funa con nuestras banderas y fuimos y oye funa son una mierda son progresos creen de derecha y son de mentira y toda la derecha nos atacó y que estábamos dividiendo y que éramos uno uno de todo nos dijeron de todo igual yo creo que en esa época todos están de acuerdo con nosotros porque en esa época Evópolis aún no mostraba su yo ya la estaba viendo no sé que hueá tiene Evópolis una cosa es que la muestre y otra es que le tenga que poner unas luces estetoscópicas para que el resto se dé cuenta entonces ahí cuando Evópolis mostró los senos que dice y todo el mundo se cuenta son travestis ahí la gente cayó en cuenta hoy yo creo que hasta la misma gente de Evópolis no les gusta Evópolis si muchos están ahí porque ya están ahí no le digan bueno Evópolis ya vienen las elecciones y Evópolis está sorteando cargos porque nunca tienen candidatos entonces termina enviando poniendo gente de la ADC claro oye ha estado agarrando fuerza el grupito de los guatones sin cerebro esto del partido libertario tenías algo que decir al respecto a mí me causan mucha gracia yo no sé si está agarrando fuerza sino que a veces bueno por ahí entrevistaron con un venezolano hoy todo el mundo se dice que es exiliado político de Maduro y que estuvo preso por Maduro y qué sé yo aunque yo nunca en mi vida los haya visto en política ni siquiera entonces vi que vieron a alguien de Venezuela con alguien parece es buen negocio el otro día yo vi tres venezolanos que se subieron a micro y dijeron que eran exiliados políticos que el Maduro les había pegado que los habían tenido el helicoide no sé qué soltaron unos lagrimones y pasaron por los asientos y tenían derecho unas 20 lucas en una sola micro bueno yo no compro eso yo no compro eso porque yo sé que los venezolanos son unos mentirosos caribeños como la mayoría de la gente del Caribe no le compre cuentos a la gente del Caribe punto tal vez por eso se ganaron un gobierno extremo izquierda son caribeños cultura pirata algo tendrá que ver con la cultura liberal si los piratas son los más liberales o los más libertarios el pirata se hace llamar libertario es que son los piratas son los más libertarios es sálvese quien pueda y así funcionan los piratas vean piratas del Caribe no es digamos la gente que me habla del anarcocapitalismo vean piratas del Caribe no vean Black Sails la serie Black Sails está en Netflix esa esa es históricamente correcta es sobre la república pirata la república pirata que existió la república pirata y eso eran medios anarcocapitalistas entonces a mí un amigo que de hecho que es anarcocapitalista que que está en el partido ahí del 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 de los concha con el con el con el de los tres conchinitos y andan todos ahí ese hueón me dijo hueón ve la serie Black Sails así funcionaría el anarcocapitalismo entonces tomo su palabra como cierta vean la serie Black Sails y nombrenme un capítulo donde no haya un asesinato una violación un robo un fraude y y me cuentan y esa es la ley pirata como va a ser el anarcocapitalismo lo que pasa es que la gente no entiende que son formas más primitivas pero bueno ya es cuestión siganse pajeando intelectualmente hagan lo que quieran no me interesa vivan en sus mentiras son libres para mentirse como la izquierda luego cuando se vean jalando la misma cuerda para el lado de la izquierda no no se asusten y bueno yo creo que vamos terminando este live son las 10 de la noche yo había dicho de 9 a 10 yo quiero preguntarle a Jan si tiene algo más que agregar no yo creo que no yo creo que ah bueno tú estás diciendo que qué opino del partido de los guatones como decía esto del venezolano y en estos días tuvieron al sobrino de Axel al hijo de la de mi querida amiga Vanessa Kaiser al Renique Alexander Renique al Alexander que él ojo él está muy a favor de la invasión islámica a Europa hay un debate con él en mi canal principal de hace mucho tiempo donde yo discuto con él sobre la invasión islámica a Europa y bueno bueno eso es una postura liberal Sigfrido Casonado pregunta cuál es mi opinión sobre el partido libertario y sus propuestas como despenalizar el aborto la droga el matrimonio la adopción homosexual el matrimonio entre dos o más personas yo yo estoy en contra a mí el partido libertario mira incluso si si hubiera un partido con esas mismas propuestas pero liderado por gente decente lo cual es una contradicción porque ninguna persona decente propondría esas cosas y menos todas podría ser que yo les dé el beneficio de la duda pero como yo conozco personalmente a Alexander Reymique a Álvaro Concha al guadón de Alianza Futuro a todos los guadones a los guadones a los blacos al hueón este de Caneo Chaberría todo el piño ahí no puedo estar ni sino que más que en contra no solo estoy en contra sino que estoy doblemente en contra porque yo sé lo indecentes que son esos tipos y lo estúpidos que son porque hay que tener claro que son estas estúpidas yo quisiera yo ahí siempre voy a salvar a mi colega Demian él me parece una persona decente bueno a ver te voy a contar que cuando coalición libertaria donde había mitad gente decente mitad gente indecente se separó Demian se iba con los que se con los que se fueron y le ofrecieron un cerro de plata si yo sé y a Demian vendió su alma al partido libertario lamentable pero eso no me parece que sea algo propio de una persona decente pero si es alguien inteligente de hecho porque le ofrecieron una tonelada de plata para que se quede porque se dieron cuenta que si se les iba a Demian ya se quedaban sin ni un solo ser humano inteligente ellos mismos sabiéndose que son unos imbéciles le dijeron el único intelectual que nos puede quedar es Demian y le ofrecieron plata y que además podían manejar digamos y porque eso fue lo otro si son bueno son unos guatones indecentes todos y eso es lo que opino es un partido indecente que no va a llegar ni a la esquina a menos que haya un concurso de comer completo si bueno eso sería exitazo sobre todo para los guatones oye ya Jan cinco minutos de cierre yo doy cinco minutos de cierre para que nos vayamos ah me preguntan bueno voy a hablar de esos cinco minutos hay una empresa de de frutos secos de exportación de frutos secos que se llama Land Growers que en un principio financiaron este canal de hecho es el canal principal hace tres cuatro años cuando nadie nos veía y yo les presenté Álvaro Concha y terminaron por allá vendiendo humo con Álvaro Concha y con el Partido Libertario hoy en día nos tenemos mucho mala onda pero hay comprarle humo y el riesgo de más porque siempre que alguien los nombra te empiezan a llamar por teléfono te vamos a demandar maldito te vamos a demandar porque somos empresarios y tenemos dinero somos judíos cinco minutos finales yo creo que ya creo que comprarle el humo Álvaro Concha es ser muy idiota partiendo por ahí yo creo que es una persona desagradable tanto física como práctica y bueno aprovecho los cinco minutos para decirles que me preguntaron que cuando sale el libro Conarro ya estamos gestionando todo el SEBA me está ayudando hay varias manos que están ayudando ya hoy le envié yo fui el editor es el editor ya hoy le envié lo que necesitábamos para finalizar ¿revisitó el correo? por cierto ahí debe estar en tu correo y ya eso es lo que falta realmente que le enviara al SEBA eso que es básicamente la estética del libro y ya con eso ya tenemos la imprenta y todo hay que ir y sacar el presupuesto eso sería todo pero ya estamos ya yo creo yo espero que para finales de este mes lo más probable y ya luego coordinar el sitio que ahí vamos a ver donde vamos a hacer el evento la idea es que sea algo ojalá grande unas 50 o 100 personas y para que puedan los invitar a todos por todos los que quieran ir obviamente y obviamente un poco ordenado con nombres y toda la cuestión porque no queremos que el evento termine en gente estúpida que se cree antifa y que se yo saboteándonos la actividad sería genial que fueran las feministas y yo encuentro no me extrañaría que se metiera gente de la izquierda a puro huevear pero no me gustaría pasar un mal rato aunque bueno tampoco somos idiotas así que sería entretenido pero bueno digamos ya está en marcha ya está listo ya está en edición ya solo falta el imprimir sacar el presupuesto y imprimir la primera edición eso sería algo más que agregar ¿no? ¿qué podemos esperar de este giro nuevo que hay en Chile vamos de perdón en la acción republicana de tal vez hacerse partido bueno yo creo que eso demuestra como te digo para mí lo único que esto demuestra es que nueva derecha marca la cancha así que somos la versión buena del partido comunista y eso es lo que importa es lo que yo siempre he dicho voy con mis minutos finales para marcar la cancha no se necesita hacer más se necesita hacer más extremo el que es más extremo es el que pone los temas en política siempre gana el centro pero el centro tiene que dialogar los temas que los extremos le ponen sobre la mesa el centro no puede poner temas sobre la mesa porque no tiene el centro por definición está de acuerdo con cómo están las cosas entonces son la extrema derecha y la extrema izquierda lo que le van a decir al centro ey oye pasa esto y el centro va a tener que responder a las inquietudes cuestionamientos y problemas que le presentan los extremos cuando tú tienes solo un extremo todo se te corre para allá tú necesitas los dos extremos y eso es parte de la ventana de Overton y las dinámicas de la política la derecha va a seguir presionando si acción republicana desiste en su intención de ser partido nosotros vamos a seguir juntando gente y firma métase a nuevaderecha.cl firma gente y vamos a hacer partido y cuando seamos partido si acción republicana no quiere hacer partido nosotros no hacemos partido pero Chile necesita un extremo un extremo que le raye la cancha al resto que le ponga las cartas sobre la mesa a su sector y al otro sector y que ponga en apuro al otro sector lo necesita todos los países esto no es para ganar aquí no vamos a sacar un presidente probablemente nunca pero vamos a tirar las cosas para nuestro lado lo hacemos no porque queramos ser presidente porque eso no va a resultar si quisiéramos ser presidente estaríamos en el centro diciendo cosas que a todo el mundo le caen bien para ganar votos estamos en un extremo porque amamos a Chile porque sabemos que necesitamos equilibrar la cosa que necesitamos que las cosas están muy corridas a la izquierda como hablábamos hace un rato hace 20 años las ideas de Castro las ideas de Vox se las consideran ideas de centro centro izquierda y en día eso es extrema derecha entonces la cosa se ha corrido mucho a la izquierda hay que devolver la cordura hay que volver a correr las cosas a la derecha y eso lo hacemos por amor a la patria no vamos a ganar una elección presidencial el problema de Castro precisamente es que quiere ser presidente él quiere de verdad ganar una elección y si él de verdad quiere ganar una elección va a tener que sacrificar a Chile por ganar una elección nosotros necesitamos gente que quiera salvar a Chile independiente si ganan o pierdan la elección eso es mi reflexión final chicos yo tengo que terminar es tarde tengo inquilinos etcétera así que les voy cortando el chat Jan despídete y nos despedimos el día jueves vamos a estar de vuelta ya que me canceló el chico del canal piel de serpiente vamos a tener al escritor del siguiente libro esperemos un momento protejamos a nuestros niños los oscuros caminos de la pedofilia Rubén Salinas va a ser nuestro invitado del día jueves que escribió este libro que es una una libro es un manual para padres para todo lo que se puede saber respecto de cómo funcionan los pedófilos quiénes son pedófilos cómo detectarlos cómo saber cuáles son sus formas de actuar con la biografía de Rolando Jiménez algo así así que yo les muestro lo cierto estuve con él el día domingo en la iglesia el manantial de Isla Negra la iglesia mente costal el manantial de Isla Regla con la pastora Nelly Roja y el pastor Josué Hernández y aquí tenemos el señor Rubén Salinas que me dejó su número de teléfono para que hagamos la entrevista este día jueves sigo de estar hablando con él y el jueves tenemos muy tarde para la izquierda va a estar Jan de Villase lo más probable también y vamos a conversar sobre la pedofilia con el señor Rubén Salinas así que esto ha sido todo por hoy chao Jan adiós chao nos vemos despídete del público chao público y no nos caen mal los libertarios no nos caen mal nadie solo los comunistas y no si a mí me caen mal los libertarios y se mita ya chicos que tengan todos ustedes un excelente día miércoles mañana yo tengo que llevar a mi hijo al dentista y el jueves nos vemos con Rubén Salinas y Jan de Villase un abrazo chao chao seguimos al aire estoy tratando de sacar la web chao 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 chao